El Cine Planellés tiene preparado para este fin de semana dos películas que continuarán en la cartelera una semana más. Este viernes y sábado, además del lunes, martes y miércoles de la semana que viene, en horario de 4 y cuarto y 6 de la tarde, proyectarán Los Pitufos, la aldea escondida. Se trata de una película de animación estadounidense en la que Pitufina y sus hermanos practican senderismo por el desconocido bosque encantado, tratando de encontrar un legendario pueblo para los pitufos. Deben hacerlo antes de que su némesis, el malvado mago Gargamel, lo haga. Durante el camino, algunos de los misterios de Los Pitufos empiezan a salir a la luz. ¡Ah, no, Gargamel! Y yo... ¡Torpe! ¿Cómo vas? Bien, supongo. Pase lo que pase, no te comas todas tus raciones. ¡Acabo de zampármelos todas! ¿Crees conocer a Los Pitufos? ¡Me parece que mis raciones me van a salir! ¡Pero no conoces toda la historia! Por otro lado, el Planelles continúa una semana más con La Bella y la Bestia, en horario de 8 menos cuarto y 10 y 5 de la noche. Es una adaptación en imagen real del clásico de Disney, en la que aparecen actores como Ewan McGregor o Emma Watson. ¡Fuera! ¡Vete! ¡Tienes que ayudarme y levantarte!